Cuando era un niño vendía conchas, tiba ahí en el Pace de Piñanes y yo me juntaba ese dinerito para ir a por mi cartucho, ¿vale? Entonces, sí, es nostalgia, ¿vale? Es nostalgia. Yo, por ejemplo, igual que cualquiera, ¿no? Quiero el respeto. Entonces tú haces un vídeo hablando de tus cosas, de lo que a ti te gusta, igual que otros, tal... Y yo qué sé, que te vengan y que te digan a lo mejor... Yo entiendo que se pueda sacar ideas para cada uno que fomente sus vídeos, ¿vale? Pero faltar al respeto, yo qué sé, por gustos y opiniones, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí eso me parece mal. Yo he visto algunos debates, he visto algunos debates, porque se convierten en debates, cuando de repente vamos a hablar de la Play 1 y de la Nintendo 64 y la gente se tiene que posicionar. Entonces yo eso sí que no lo entiendo, yo no soy partidario de posicionarme, porque joder, si lo tuviéramos todo en la Nintendo o lo tuviéramos todo en la PlayStation 1, pues bueno, pues ahí sí, pero es que cada uno tiene su catálogo. Es como que hay que elegir bando. Bando. Y no podemos olvidarnos, aquellos que os guste mucho Play 1, por todo su catálogo yo lo entiendo, de que la Nintendo 64 en su día salió con el Mario 64, el primer juego de Mario en 3D, y yo creo que esa edición y ese juego, a pesar de muchos, fue el más jugado por muchos jugadores de mi edad. O sea, fue ese juego, el que tocaba una Nintendo 64, aunque tuvieras Play 1, ¿tú te jugabas al Mario? ¿Quién no se jugó? El Mario. Y es más, aquel que no se jugó al Mario 64 y consiguió las estrellas, yo no digo todas, pero que te jugaste a meterte en los cuadros, a conseguir esas, el que no jugó no tiene derecho a opinar. Vale, yo considero, no tiene derecho a opinar. No, es que yo jugué a la Play 1 y la Play 1 es la hostia. Vale, perfecto. Habla todo lo que tú quieras de la Play 1. Pero no puedes opinar de la 64 que es una mierda. A pesar, a pesar de que puedas tener razón o no. Vale. Entonces, yo considero que la Nintendo 64, los títulos que tiene son muy pocos, son muy pocos, pero los pocos títulos que tiene son muy buenos. Así que aquí ya no estamos hablando de competencias, de las marcas y de cosas así, no por existir, PlayStation 1, Nintendo es una mierda. Y no por existir Nintendo, PlayStation 1 es una mierda. Lo bueno que tenía Nintendo en aquel momento eran los cuatro puertos. Te los traía ya en la consola y tú te juntabas en la casa de unos amigos, yo me acuerdo, y te ponías a jugar los juegos, al Jace Bond, al Smash Bros, a tirarte del escenario, al Mario Kart, te echabas todas las tardes de lluvia, Galicia, aquí, lo que hay, en invierno es lluvia. Te echabas todas las tardes y esta consola te daba la vida. Te daba la vida. Cierto que también en la otra, ¿vale? En la PlayStation 1 no te podías jugar a un Tekken y cosas así. Y después incluso le sacaron un adaptador, ¿vale? Sí. Para poder... Más mandos. Más mandos. Pero tío, la Nintendo te lo traía de salida. Entonces, hay que abrirse un poco de mente y entender, aunque no lo experimentaras, que en su día esta consola fue la alegría de cualquier niño en su casa. Y no me cogían más mandos y tengo alguno por ahí fuera, ¿vale? Este está laqueado, que es con la consola laqueada. Tenemos el típico amarillo, verde, rojo opaco... Bueno, tenemos todos... Violeta, todos sus colores. Vale, chicos, bienvenidos. Hoy queríamos hacer un vídeo bastante interesante e importante para mí. Dado que en el canal os mostré la Nintendo 64 y os hablé un poco de ella, ¿no? De que era mi consola favorita, por lo que me... Bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces a mí esa consola es la que me motivó a ser un jugador, ¿no? Empecé con ella, entonces hice aquel vídeo para, bueno, hablar un poco de ella más los títulos que yo tenía. Sabemos que tiene poca parrilla, yo he escogido los que a mí más me gustan, no he ido a por todos, ¿no? Y en aquel vídeo ya más o menos os he explicado. Cierto que ese vídeo tiene que hablar y, bueno, mientras la idea sea aprovechable, como fue el caso, pues, bueno, yo lo veo bien y todo bienvenido sea. Y no se me ha faltado ni nada, entonces eso está bien, ¿no? Si yo opino A y otros opinan B, pues está muy bien. Pues por eso en este vídeo, la continuación, os voy a mostrar las ediciones especiales que yo tengo en la Nintendo 64, las ediciones transparentes más sus nombres, más o menos, y aún así, ¿vale? En este vídeo no os voy a decir los precios, no quiero que sea especulativo el vídeo, a lo que me salieron y nada, además esto es muy diverso, ¿vale? Pero también os queríamos recomendar otro estilo de carcasas que venden por Aliexpress y que son casi clavadas, menos el logotipo de Nintendo, ¿vale? Es lo único que cambia, después las carcasas son exactamente iguales y la tenéis en diferentes colores, entonces no me quiero embachar mucho más. La caja de la japonesa, de la de Aliexpress, te vendría así, ¿vale? Te viene muy bien y te viene la carcasa para que tú la montes, ¿cierto? Es, pagas por la carcasa, no por la console. No por la console. Más os daréis de cuenta de que tengo dos jungla, ¿no? La Verde Jungla. Así es como se llama esta edición, creo yo, La Verde Jungla, ¿no? Sí, bueno. Tropical, Donkey Kong, no sé. Yo la verde. De acuerdo. Entonces esta la encontré a un buen precio en su día, ¿vale? La tienda que frecuento yo y claro, yo dije, bueno, pues mira, me voy a pillar esta para el día de mañana, ¿vale? Podría intercambiar por otro color que yo no tenga. En aquel momento yo tenía muy pocos colores, pero me salió mal la jugada porque realmente, bueno, pues la gente la quería comprar, la quería comprar, pero nunca intercambio, ¿no? Entonces, a un día de hoy y ya estoy al final de la colección, solo me falta una que es la negra transparente, os mostraré, ¿vale? Estas serían las ediciones con las que salieron, ¿de acuerdo? Sí. Yo tengo la verde, dos verdes, conseguí la roja, la azul turquesa, la naranja, la lila, que fue la última en entrar y me faltaría la negra transparente, ¿no? Que es de todas, por así decirlo, dado que no tiene mucho color, es la que menos me llama, entonces, bueno, la dejé para el final. Aún así decir que voy detrás de ella, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una caja original, en este caso, de la verde. Así sería, de la naranja, perdón, como tengo dos verdes, pues eso, la meto por todos los lados. Entonces, bueno, molaría tenerlas todas, ¿no? Pero bueno, con una me conformo, a mí ya me valió la pena para mostrarlo a vosotros. Sí, y además que es difícil conseguirlas en buen estado. Y a mí me da igual, vale, me llevo su tiempo por eso, ¿no? Son difíciles de conseguir, ¿vale? Son artículos de lujo, dejémoslo claro, para aquellos que, bueno, le guste jugar, le vale una negra normalita, ¿ok? La tenemos por aquí, te vale para jugar a la consola, ¿vale? Para jugar te sirve la negra, como expliqué yo en aquel vídeo, ¿no? Y con un simple cartucho, que te puedes conseguir por AliExpress, ¿vale? Para poder jugar y experimentar los títulos. Nada más, fue lo que expliqué yo en aquel vídeo, sin querer embarcarme la expansión pack, la tarjeta roja y cosas así, ¿vale? La tarjeta que vendría aquí, habría que cambiar y cosas así. Ya no me quise meter en esas cosas, ¿ok? No me quise meter en esas cosas para no aturrullar el vídeo, porque sería, bueno, es una pieza al final especulativa, una pieza que da de lo que hablar y al final no se entiende muy bien el uso ni el por qué. Pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? Ya os la mostraré en qué consola está que la tengo en la verde. Le voy a meter un corte para ponérnosla aquí, para sentarme y para poder hablar de ellas mucho mejor, ¿vale? Enseñérosla y dar mi opinión sobre por qué me gusta y cosas así. ¿De acuerdo? Sí. Como podéis ver, me quedo la vitrina, vamos, desnuda. Esta es la pieza que os estaba diciendo, ¿vale? La expansion pack. Bueno, pues aquí la tenemos y es el Grammy serie de la Nintendo. Quitando eso, son diferentes. Todas serían esta tarjeta, la simple. Yo solo tengo una expansión. Aquí tenemos un poco de todo. Tenemos la original, ¿de acuerdo? Que yo más sí, yo iba a querer una original. La original es esta, la negra, ¿vale? Que salió con el Mario y pues es así. Esta también es una negra. La he laqueado, igual que un mando, que yo os mostraré luego y la he hecho para mí. Yo creo que se puede ver por ahí, ¿de acuerdo? Y la he hecho... Sí, la acostumicaste. La acostumicé yo. ¿Vale? Ya veis que la ranura es igual al de la negra. ¿Vale? Tenemos la marca de Nintendo en todas, tenemos los grabados, ¿de acuerdo? Lo tenemos en todas y en las japonesas, en las chinas, pues no. Pero aún así deciros, fijaros, ¿de acuerdo? Mira. Os fijáis los detalles y mira, las impresiones. En las transparentes se pueden ver que también tienen las impresiones, en la naranja, por ejemplo, y aquí también lo tenemos. Entonces, esta toda a detalle. ¿Vale? Esta es una placa que a lo mejor sí que tengo que cambiar porque no es de las mejores. Qué feo enseñar eso, ¿eh? Pero después, las ediciones, lo que vienen siendo las ediciones, todas las tengo nuevas. ¿Vale? Están nuevas. Y claro, de ahí su alto coste. Bueno, yo aquí no voy a decir lo que me valieron a mí porque no quiero que el vídeo se convierta en especulativo ni nada. ¿Vale? En su cierto valor, como lo podréis saber muchos de vosotros porque es un artículo al final de lujo, porque al final la negra ya te cumple, entonces esto ya es más bien capricho. Sí. Pero bueno, tiene un alto coste, ¿vale? Conseguirlo en buen estado, que venga con su mando, que su mando también esté en buen estado, que no tenga mucha holgura, que el joystick vaiga bien, que es el problema de los mandos, como la gente se olvida de que tiene 25 años en el mercado, pero bueno, pues eso, ¿no? De que vengan en perfecto estado. Y de ahí su coste, ¿vale? Aún así, deciros que tenéis muchas otras opciones si os gustan y no queréis la original. Por el e-express las tenéis muy económicas, en este caso yo cogí esta verde para tener algo diferente, le gustó a Vanessa. Me encanta el color. Y esta es de ella, se la hice para ella, ¿vale? Para poner abajo, jugar y cosas así. Muy bien, ¿qué decir? Yo ya os digo, la calidad del plástico, ¿vale? Es perfecta, es clavada, es una calidad bastante conseguida, ¿vale? Es una calidad bastante conseguida. Las palancas y todo, ¿vale? La tenemos muy bien conseguida. Mira, viene con las piezas, ¿de acuerdo? Incluso la pegatina desde el ancho. Sí, 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 te viene con la pegatina, en este caso la tenemos como pegatina, la pones y es una consola que te cumple, ¿vale? Eso sí, tú pagas la carcasa. Si quieres algo diferente y no... Si la quieres hacer bonita, ¿vale? Para ellos a lo mejor tengan un Nintendo y de repente digo, ¡ay, qué chulas están los brillitos y yo no tengo, cabrón! Bueno, vale. Hay opciones. No te gastes tanto dinero, pero tienes otras opciones. La podéis tener naranja, aunque no sea original, la podéis tener hila, roja, sandía, azul, turquesa. También tenéis las verdes, o sea, tenéis todos los modelos en AliExpress, solo pagando la carcasa, ya te vienen con las piezas, ¿vale? Te vienen en esta caja. Voy a empezar dándoos este consejo, guardar tu consola meterle las triples. ¿Tenéis más modelos? Aquellos que no entiendan de las Nintendos, de un color por encima y la parte de abajo de otro color. A mí no me gustan personalmente, más una muy buscada por los coleccionistas, porque yo, dentro de lo que cabe, he tenido que hablar con unos cuantos, y es la edición de Nintendo, la de Pikachu. A mí deciros que a mí esa edición no me gusta personalmente, entonces yo no la quiero en mi colección. Y además es muy cara para ser lo que es. Ya tengo la edición de Pikachu. Sí. Ya está, tío. Te lo corto así a medias, te lo pego y te lo hago yo para mí. Y tienen muchas ediciones y aunque parezca mentira, y mucha gente a lo mejor no se lo pueda creer, las ediciones venden un montón. Entonces, para aquellos que dicen que al día de hoy la Nintendo 64 en los juegos los tira y se ven como el orto, bueno, no todos de ellos, vale, son muy fuertes, son muy fuertes. Y aquí yo no vendo Nintendo antes que Play, porque esto es de tontos. La gente lo hace, pero yo no lo entiendo. Yo en la Nintendo 64 no tengo Tomb Raiders. Es que no los tengo, los Tomb Raiders. ¿Entiendes? Tampoco tengo un Metal Gear. No tenemos los Crash Bandicoot. O sea, yo creo que Sony, con todo el catálogo que tiene, tiene mucha abundancia en catálogo. Vale, y PlayStation en su día con los CDs tiró mucho mejor porque el cartucho, bueno, era más costoso de hacer. Ya lo expliqué en aquel vídeo. Entonces, en PlayStation 1 tenemos un catálogo enorme. Que a mí me gusta en Nintendo es porque en su día yo la tenía. En la Play 1 también pudías escuchar música. Oye, metías un CD en la consola y escuchabas música. O sea, era como un poquito más guau, la Play 1, ¿no? La Play 1 era como, tiene más juegos, el Tekken 3 tiene tal. Entonces, yo deciros, que a mí me gusta personalmente, a ver, me gusta la consola. Yo cuando pienso en consola, en consola retro, yo cuando pienso en consola, yo digo, hostia, es que mira qué caderas tiene. Tiene una ranura que incita a meter cartucho. Cuando tú te fijas en un coche, ¿sabes? En las curvas que tiene una chica, las curvas que tiene, ¿no? Hablamos de las curvas. Vale, pues la Nintendo 64 nos da esas curvas. Tenemos un diseño que puede llegar a ser una consola. O sea, tiramos de cartuchos, se transmite no sé qué. ¿Me entendéis, ¿no? Entonces, a mí me gustaba la Play 1, me gusta la Play 1, de hecho la tengo. Claro. ¿Me entiendes? Porque sus títulos son brutales. Te daba otra cosa que no te daba Nintendo. Ahí estamos. Y Nintendo te da, pues, otra cosa. Cuando era un niño, vendía conchas, tiba ahí en el Pace de Piñanes y yo me juntaba ese dinerito para ir a por mi cartucho, ¿vale? Entonces, sí, es nostalgia, ¿vale? Es nostalgia. Yo, por ejemplo, igual que cualquiera, ¿no? Quiero el respeto. Entonces, tú haces un vídeo hablando de tus cosas, de lo que a ti te gusta, igual que otros, tal, y yo qué sé, que te vengan y que te digan a lo mejor. Yo entiendo que se pueda sacar ideas para cada uno que fomente sus vídeos, ¿vale? Pero, pero faltar al respeto, yo qué sé, por gustos y opiniones, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí eso me parece mal. Yo he visto algunos debates, he visto algunos debates, porque se convierten en debates, cuando de repente vamos a hablar de la Play 1 y de la Nintendo 64 y la gente se tiene que posicionar. Entonces, yo eso sí que no lo entiendo. Yo no soy partidario de posicionarme, porque, joder, si lo tuviéramos todo en la Nintendo o lo tuviéramos todo en la PlayStation 1, pues bueno, pues ahí sí, pero es que cada uno tiene su catálogo. Es como que hay que elegir bando. Bando. Y no podemos olvidarnos. Aquellos que os guste mucho Play 1, por todo su catálogo, yo lo entiendo, de que la Nintendo 64 en su día salió con el Mario 64, el primer juego de Mario en 3D, y yo creo que esa edición y ese juego, a pesar de muchos, fue el más jugado por muchos jugadores de mi edad. O sea, fue ese juego el que tocaba una Nintendo 64. Aunque tuvieras Play 1, tú te jugabas al Mario, ¿quién no se jugó? El Mario. Y es más, aquel que no se jugó en el Mario 64 y consiguió las estrellas, yo no digo todas, pero que te jugaste a meterte en los cuadros a conseguir esas, el que no jugó no tiene derecho a opinar. Vale, yo considero, no tiene derecho a opinar. No, es que yo jugué la Play 1 y la Play 1 es la hostia. Vale, perfecto, habla todo lo que tú quieras de la Play 1, pero no puedes opinar de la 64, que es una mierda, a pesar, a pesar de que puedas tener razón o no, vale. Entonces, yo considero que la Nintendo 64 los títulos que tiene son muy pocos, son muy pocos, pero los pocos títulos que tiene son muy buenos. Así que aquí ya no estamos hablando de competencias, de las marcas y de cosas así. No por existir, PlayStation 1, Nintendo es una mierda. Y no por existir, Nintendo, PlayStation 1 es una mierda. Lo bueno que tenía Nintendo en aquel momento eran los cuatro puertos. Te los traía ya en la consola y tú te juntabas en la casa de unos amigos, yo me acuerdo, vale, y te ponías a jugar los juegos al James Bond, al Smash Bros, a tirarte del escenario, al Mario Kart, te echabas todas las tardes de lluvia, vale, Galicia, aquí lo que hay, en invierno es lluvia. Te echabas todas las tardes y esta consola te daba la vida. Te daba la vida. Cierto que también en la otra, vale, en la PlayStation 1 te podías jugar a un Tekken y cosas así. Y después incluso le sacaron un adaptador, vale, para poder... Más mandos. Más mandos. Pero tío, la Nintendo te lo traía de salida. Entonces, hay que abrirse un poco de mente y entender, aunque no lo experimentaras, que en su día esta consola fue la alegría de cualquier niño en su casa. Sí. Entonces, esta consola a mí me representa nostalgia, me representa cariño, las curvas que tiene, ya te lo dije yo, ¿sí o no? Sí. Y me parece muy bonita. Entonces, esa es mi opinión. Vale, me gustan los diseños que sacaron, sacaron muchísimos. Yo no los pude conseguir en su día, pero ahora sí. Vale, entonces, por eso la colecciono. No me veréis coleccionando, yo que sé, de 3DS, todas las consolas y todos los catálogos. No. O... Pero yo creo que es bonito, ¿no? Que también para los coleccionistas, pues decir, bueno, la Nintendo no sé qué, pero oye, hay que entender, hay que entender, vamos a darle ese, bueno, ese puntito de prioridad, ¿no? De beneficio. de que oye, bueno, pues para aquel que le guste, vale, pues yo entiendo, tienen muchos colores, lo tienen amarillos, rojos, azules, lo tienen todo, vale, y les gusta tenerlo en la estantería, vale, cosa que yo tengo. Entonces, yo creo que esa opción está muy bien. No podemos hacer una, no podemos hacerle una altura a la Switch, ¿no? Tú tienes el Smash Bros aquí, te coges la Switch y tienes el Smash Bros mejorado. Pero claro, estamos hablando de un Smash Bros, estamos hablando de un Smash Bros que te metieron todo, vale, todo el trabajo anterior, de los años anteriores, lo metieron todo en un juego, entonces está muy completo. Y podemos hablar de eso, de todos los juegos, ¿qué tenemos Mario Kart aquí? Pues también lo tenemos allí. ¿Qué tenemos no sé qué? Pues tenemos la Switch. Yo en aquel vídeo, yo decía que al día de hoy, aún seguía jugando a la Nintendo al día de hoy, y es verdad. Sí. Pero también jugamos muchísimo y creo que se podría decir que jugamos más a la Switch. Sí, jugamos más a la Switch que la Xbox, por ejemplo. Ahí estamos. Entonces jugamos más a la Switch. Estamos ahí al Smash Bros, estamos ahí al Mario, estamos ahí a los juegos que tenemos, porque claro, es la actualidad y al final, bueno, tú quieres esos juegos que ves en los canales dentro de lo que hay y quieres esos juegos para ti, ¿no? Entonces los compras tal y vas jugando. Pero bueno, yo deciros, vale, por aquel vídeo que he hecho de la Nintendo 64, yo creo que lo había explicado bastante bien. Yo sé que es un canal que va enfocado a gente más mayor, ¿vale? En los abandonos, en las cosas que nosotros hacemos va enfocado más a la gente mayor, gente más mayor. Por el tema paranormal también, gente más mayor. Sí. Pero bueno, nos damos de cuenta que en este tipo de vídeos, cuando son los de los comics, cuando son los de la Nintendo y cosas así, que tienen más repercusión entre los jóvenes, nosotros los damos de cuenta, pues yo estamos ahí luchando entre, oye, también tenemos para poder hacer de estos vídeos. Y que bueno, yo puedo llegar a entender de que os puedan llamar más la atención o gustar incluso a la gente mayor, bueno, pues que le llame la atención, ¿vale? A lo mejor no sabe lo que es, pero, ay sí, algún día he visto alguna, bueno, pues ahora me hablan de ellas. Entonces nada, deciros que es una consola que en su día lo petó, salió con el Mario 64, ¿vale? Y lo petó, es un juego de mundo abierto, vale, te metes a los cuadros y tienes tus fases y tus escenarios en modo 3D y está la hostia. También os recomiendo un juego, si os gusta el Mario 64, de que en la DS, en la DS tenéis uno, pero el protagonista es Yoshi, está muy interesante también. Sí, se llama igual, pero no vas con Mario, vas con Yoshi. En el vídeo de los juegos de DS de Vanessa ya os lo mostrará, para que sepáis que vienen cositas y cosas así. Pero bueno, yo deciros que el Mario 64 yo creo que es el más explotado, ¿vale? Yo fue el primer juego que jugué y el más fue el juego que a mí me motivó. Si no llegas a por ese juego y porque mi tío Benito me lo regaló, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor, yo era muy pasota, yo no te aguantaba en casa, yo no te cogía a lo mejor un trastro de estos. Yo, por ejemplo, de pequeña no tuve consola ninguna y cada vez que iba a casa de mi abuela, mi primo tenía la Nintendo 64 y ponía el Mario 64 y me lo pasaba guay. Ahí estamos. Con el Mario, tío, el Mario. Y después, a partir de ahí, los que vengan. Un Banjo Kazooie y el Tui, que es más caro. El Diddy con Racing, ¿vale? Que es como un Mario Kart, pero está muy chulo. Donkey Kong 64, que a cuenta de este juego vino en la pieza roja. Jet Force Germany, que está muy chulo y puedes pasar el juego con varios jugadores. Mario 64, que es una puta maravilla. Es una puta maravilla. El Smash Bros, otra puta maravilla. El Zelda, otra puta maravilla. 1080, me gustó mucho más el de la GameCube, pero bueno, para empezar no estuvo mal. Mario Kart, Mítico 64, Star Wars, Episodio Race, el de las vainas, que es una puta locura. El WebRace, Mítico, y uno de los mejores juegos en la consola. Y un Mario Party, que sabemos que salieron muchos Mario Parties. Aquí ya tenemos una representación, ¿vale? Para empezar a jugar, son muy buenos. Vale, entonces, claro, ¿quién no jugó al Mario? ¿Quién no recuerda al Mario? Además, yo tengo una historia de cómo conseguía los cartuchitos, ¿eh? Yo iba a la casa de Luis, de un amigo mayor, mayor, ¿vale? Y iba vendiendo los jueguecitos y cosas así. Y yo ahorraba, ahorraba vendiendo manchas, ahorraba, y pues, me decían, ¿cuánto tienes ya? Yo tal, tal, y tal, venga, vente allí y tal. Cuando coincidía, y me llevaba dos juegos sabiendo que se los tenía que dejar de ver, y cuando no tenía dinero yo me esquivaba. Esas cosas, entonces, es nostalgia pur y dura. ¿Era cuando tú eras un chavalito? Sería feísimo, ¿vale? Criar un conflicto por opiniones diversas, porque al final el conflicto siempre, siempre se basa un poquito en faltar al respeto, reírte de la otra persona, seamos claros. ¿Cierto o no? Sí. Es reírte un poquito de quien te crea un vídeo y tal, y tú, bueno, pues eso, ¿no? Es un poquito el rollo. Entonces, por eso yo digo que el canal este va a ser diferente. La gente que colecciona dice, tío, si eres un coleccionista y coleccionas, mire, yo no soy coleccionista. A mí me gustan ciertas cosas y las quiero para mí, pero no soy coleccionista, ¿vale? O sí, o yo no lo sé. Pero la edición de Pikachu a mí no me gusta, ¿vale? No tiene forma de Nintendo. Bueno, hay una que sí que tiene la forma de Nintendo, pero a mí el Pikachu a mí mismo. Ya tengo la edición de Pikachu. Sí. Ya está, tío, te lo corto así a medias, te lo pego y te lo hago yo para mí. Lo que más me gustaron a mí era la verde y esta sin verlas y después me sorprendió muchísimo la azul turquesa, esta, la roja y la lila. Es que cada una destaca, o sea, me encantaron todas, ¿eh?